En 21 horas aproximadamente, nos ingresa una comunicación telefónica donde nos daba cuenta de un personal policial herido. Esto ocurrió en Capitán Bermúdez, en lo que es la Ruta 11 y le ingreso a lo que es el Bosque de Celulosa. En esa circunstancia, un vehículo conducido por una persona estaba demorando su marcha para ingresar a la ruta. En esa circunstancia que estaba demorando, es abordado por tres sujetos, armas de fuego con intenciones de robo. Cometen el hecho de robo. Esta circunstancia es advertida por un personal policial el cual se encontraba transitando por la ruta juntamente a su esposa y sus hijos. Estaba franco de servicio. Pertenece a la policía de San Lorenzo. Advierte esta situación. Desciende su vehículo. Imparte la voz de detención para que los delincuentes desistan de su actitud de robo. He recibido abalazos por estos delincuentes. Hay un intercambio de disparos. A consecuencia de esto, el uniformado que se encontraba con ropa de civil cae en el lugar. Los delincuentes huyen y se ingresan a la zona del Bosque de Celulosa. Se lo traslada al hospital Eva Perón, donde al rato fallece como consecuencia de la herida mortal. En Bermúdez, justamente al momento que sucede este hecho, estábamos llevando adelante un operativo con policía táctica que habían sido convocados cerca de 20 efectivos. Digamos, nosotros prestamos atención. A ver, este tipo de delitos exceden a la que muchas veces la prevención no alcanza. Pero uno le da prioridad. Bermúdez sabe cómo está plantada en su situación. Pero bueno, por eso le explico. El procedimiento que se estaba llevando adelante, que se pudo dar con la detención, es producto que se estaba llevando adelante un operativo a pocos metros. Eso ayudó muchísimo en la prevención. ¡Gracias!